Señoras y señores, con ustedes, el conductor y cronista de este programa, José el Indio Miranda, expertos en boxeo, actualidad boxística, comentarios en tiempo real y análisis de pelea. Este es tu programa, Amigos de Boxeo. Hola, qué tal, queridos amigos de nuestra página de Amigos de Boxeo. Yo soy José el Indio Miranda, el presentador de este programa. Hoy estaremos abordando temas puntuales y que traeremos a colación, ya que nos han enviado denuncias de la Federación de Boxeo Olímpico y su presidente Tomás Sianca, donde se han violado los derechos de los entrenadores que no pueden participar en los eventos de boxeo olímpico con sus boxeadores. Y de verdad que es lamentable lo que está sucediendo en el boxeo olímpico, el semillero del boxeo profesional. Es lamentable, por eso que el boxeo panameño está como está y no avanza, y no avanza. Ahora vamos a ver un video que llegó a nuestra sala de redacción de noticias de Amigos de Boxeo, donde se hace la denuncia formalmente por parte del entrenador Rubén Darío Guerra, del área oeste. Escuchemos, escuchemos. Muy buenos días, yo soy Rubén Darío Guerra, entrenador de boxeo de Aquiles Burunga, Panamá Oeste. Bueno, yo soy uno de los entrenadores de boxeo que supuestamente... el doctor Tomás Sianca, presidente de la Federación Nacional de Boxeo Olímpico de este país, tiene su pendiente. Solo que no nos ha dado la causal el motivo de por qué nosotros no hemos firmado ningún documento, ningún documento porque él no nos ha notificado de nada, no hemos firmado ningún documento. Pero a la hora que vamos al pesaje, a la hora que vamos a los eventos boxísticos, resulta ser que hay un documento o las personas dicen, no se nos acerquen, no vengan, háganlo por el bien de nosotros y por el bien de ustedes, porque el presidente de la Federación prohibió que tú y tú y tú no estén aquí. Queremos saber las causas, el motivo por el cual. Ahora bien, una de las causas que nosotros hemos denunciado del presidente de la Federación Nacional, doctor Tomás Sianca, en cuanto a boxeo olímpico, es que las irregularidades que él está haciendo las hemos denunciado públicamente en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque él trae boxeadores del extranjero a pelear y a representar a Panamá. Porque hay muchas veces que nosotros no hemos estado de acuerdo con algunas cosas que él está haciendo como presidente, entrenadores de afuera, boxeadores de afuera, como entonces tenemos que hacer valer y darnos a respetar nosotros. Si nosotros no exigimos respeto, nadie nos va a respetar. El presidente de la Federación que se llama el doctor Tomás Sianca, en el cual con mucho amor le llamo el sacamuelas, está haciendo injusticia en este país. Yo tengo que mandar a mis boxeadores escondidos con otros u otros entrenadores para que puedan pelear. Porque él ha prohibido que mis boxeadores y los boxeadores de provincias centrales peleen en Panamá. O sea, hay un divisionismo. Hay un divisionismo que uno para acá y el otro para acá. Entonces, hay un pocotón de entrenadores que están congelados porque están en contra de él. En contra de él. En contra de su injusticia. Yo soy uno de esos. Así que, quiero saber las causas. Y quiero saber, ver la firma mía donde yo firmé y no cumplí. No nos ha notificado ningún tribunal de justicia. No hemos sido notificados simplemente. No entre y no entre. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Simplemente como esta. Entonces, exigimos justicia y que las autoridades nos aclaren a nosotros cuál es el proceso que tenemos que seguir de hoy en adelante. Porque el presidente de la Fera...